Recibir a un gran maestro y del ajedrez es un gran honor, sobre todo para adentrarnos en un juego que es más que un juego, que es multidisciplinar, que puede ser incluso terapéutico, lo recomiendan en muchísimos países dentro de los currículums de estudio de los estudiantes, me equivoco, nada más y nada menos que el gran maestro Ramón Mateo. Bienvenido, gran maestro del ajedrez. Para que ustedes tengan y puedan apreciar a qué me refiero cuando digo gran maestro, es que son tanto los títulos y lauros obtenidos por Ramón Mateo que lo han convertido en un gran maestro y todavía sigue con grandes iniciativas de promoción del ajedrez a través de varios proyectos que él tiene en ejecución hace muchísimos años aquí en el país. Pero encontré estas notas interesantísimas sobre el maestro gran Mateo. Nace en San Juan de la Maguana en 1958, fruto de una familia muy humilde, su familia se muda a la capital, aquí a Santo Domingo, y entrando en la adolescencia descubrió su amor por el juego ciencia, que así le llaman al ajedrez, juego ciencia. Después usted me va a explicar por qué. Un grupo de amigos que le enseñaron a jugar lo llevó a participar de actividades realizadas por la Federación Dominicana de Ajedrez. No obstante, este compartía su tiempo practicando también baloncesto y béisbol, deportista, por lo que no contemplaba la posibilidad de dedicarse totalmente a ser ajedrecista. En 1979 ganó su primer título nacional y en 1980 tiene una actuación destacada en la 24ta Olimpíada La Baleta en Malta, que tuvo como campeón a la Unión Soviética con Anatoly Karpov, Lev Polugavesky, Mijail Talm, Efing Heller, Yuri Balashov y Garry Kasparov. Es decir, que usted estuvo conociendo a estos grandes maestros, que son parte de la historia del ajedrez en el mundo entero, pero usted me tiene que contar de esto a todos nosotros. En el 87, el maestro Mateo intentó la búsqueda del título de gran maestro y se mudó para Belgrado. Así es. No me diga. Sí. Mira, yo desconocí esa parte de su... En Yugoslavia, que en ese momento era uno de los centros mundiales de ajedrez. ¿Por qué? Después usted me va a explicar eso también. Bueno, en 1989 regresa a la República Dominicana y decidió probar suerte en Nueva York. Luego se va a Nueva York y acabó alejándose de las competiciones para trabajar en comercios diversos. Regresa en el 98 al país con la misma meta, conseguir el título máximo al que puede aspirar un jugador de ajedrez. Y gracias a su entrega y sacrificio y profesionalidad, en el año 2006 y 2007 aumentó 110 puntos de ELO, FIDE. ¿Qué quiere decir eso, maestro? Esa puntuación era que la FIDE la otorga a uno en base a los torneos, a los buenos resultados de los torneos internacionales. ¿Que van como acumulando puntos? Van acumulando puntos, sí. Entonces, por eso que usted se convierte en un gran maestro, porque es como un estándar, ¿no? Sí, el estándar objetivo final de la FIDE, de la Federación Internacional, para otorgar los títulos. Así es. Bueno, hasta el momento es el primer y único dominicano en alcanzar el título de gran maestro internacional otorgado por la FIDE en el Congreso de Dresde, en Alemania, en el año 2008. En total, el maestro Mateo, nuestro invitado, ha sido campeón nacional en seis ocasiones y ha jugado 10 olimpiadas. En la actualidad, continúa desarrollando el ajedrez en Santo Domingo a través de diversos proyectos. Maestro, cuéntenos. Me ha agradecido. Me ha agradecido a nosotros, todo aquí el equipo, tener un gran maestro del ajedrez, que es el juego ciencia. ¿Por qué? Bueno, ya hoy en día, más que juego ciencia, es la gimnasia mental también, porque usted en la introducción mencionó que, bueno, en los países desarrollados, el ajedrez sirve en la tercera edad para combatir el Alzheimer. Y entonces, bueno, para los educativos, en los países que están muy a la vanguardia, el ajedrez ya lo tiene en curricular. Y aspiramos a un futuro que en la República Dominicana... Yo sé que usted ha estado trabajando en ese orden, ¿no? En ese orden estamos trabajando. Aquí en la República Dominicana. Entonces, van a ver el video que nosotros lo hemos traído, para que ustedes lo vean y lo proyecten, para que vean qué bonito, qué interesante. ¿Por qué dicen que aprender ajedrez tiene también un lado terapéutico y que indudablemente es el juego de los filósofos? Dijo este señor, Paul Murphy, en el 1873. Y además, maestro, bueno, está bien, entremos porque hay menos damas jugando ajedrez y hay más varones jugando ajedrez. Pero empecemos por lo terapéutico, porque muchos entendidos en la materia, incluso médicos. Sí. ¿Qué es lo que pasa con el ajedrez que nos puede despertar esas destrezas y puede ser hasta curativo a trastornos mentales? Bueno, en el momento que tú puedas pensar profundamente, que tú puedas reflexionar, que tú puedas ser objetivo en esos pensamientos tan profundos. Y bueno, también, aunque tú no lo creas, la estética juega también un papel fundamental en el ajedrez. Cuando tú reflexionas profundamente, ya la parte estética se prende y, bueno, se ganan todas esas cosas. Y, bueno, y se ha descubierto también que el ajedrez, como te comenté antes, para las personas de la tercera edad, como tienen que pensar profundamente, reflexionar en las posiciones. Estrategias. En la estrategia y en la táctica, en las posiciones que se presentan. Entonces, no es igual un cerebro que esté bien aceitado, bien con grasas, engrasado, entrenado, que un cerebro que no está haciendo nada. Entonces, bueno, por eso es la parte de la terapéutica. Pero el ajedrez es un juego de mesa. ¿Qué es un juego de ajedrez? Bueno. ¿Qué es un juego de ajedrez? ¿Y cuál es la meta? ¿Quién es el que gana? ¿El que hace jaque mate? Sí, el que hace jaque mate, pero, bueno, llega un momento. ¿Y qué quiere decir jaque mate? Cuando el rey, el motivo del juego, y, bueno, cuando ya... ¿El rey es lo que hay que defender? Y la reina también. Bueno, la reina es la pieza que tiene más movilidad en el juego. Y el rey es el motivo del juego. Entonces, cuando el rey llega a una posición que ya no tiene escape, entonces ya se pone a tiro de mate y ahí viene el jaque mate. ¿Quién inventó este juego de ajedrez? Bueno, el ajedrez es un juego milenario que dicen que viene de la India en el siglo X y por medio a la península ibérica se extendió. Se fue expandiendo, ¿no? Expandiendo, sí. A medida que también las guerras imperiales fueron los grandes imperios, ¿no? Así es, así es. Y, bueno, entonces, ya, bueno, en la campaña que estamos ya hemos hecho algunas actividades. ¿Y qué tanto ha cambiado las reglas del juego con relación a hace 500 años, con relación al ajedrez que se juega hoy? Bueno, lo que pasa es que antes no existía el cronómetro del reloj. Y ya existió después del siglo XVIII. ¿Qué quiere decir eso? Que yo vi en una película famosísima, Gambito de Gama. Gambito de Gama, sí. Que es un juego, ¿no? Es una jugada del ajedrez. Sí, Gambito de Gama es una apertura muy famosa, muy conocida, que se plantea. Y entonces, bueno, por medio de la serie de Netflix, que es la serie más popular que ha habido. Entonces, la película Gambito de Gama la hicieron en base a esa famosa apertura. Gambito de Gama es un juego de apertura. ¿Con cuál pieza? Con el peón-dama. Con el peón-dama. Sí. Porque, ¿cuántas piezas tiene un juego de ajedrez? Bueno, tienen 16 la blanca y 16 las negras. Y son 32 piezas. Y son 32 piezas. Entonces, ¿quién decide quién juega blanco y quién decide quién juega? Bueno, la blanca, por reglas que son ya milenarias, tienen la salida. Pero no necesariamente porque tengan la salida, tienen la ventaja. O sea, tienen la salida y simplemente plantean la apertura y las negras plantean la defensa. Y ahí se arma ya la intrínculidad de la partida, de los pensamientos profundos, de la táctica, de la estrategia, de la parte de la apertura, del final, del medio juego. Y en sí ya, bueno, es una cuestión ya más completa y técnicamente que ya los ajedrecistas son los que ejecutan esas situaciones. ¿Cómo ha ayudado a su vida haberse convertido en un ajedrecista? ¿Quién es Ramón Mateo luego de haber entrado en contacto desde niño, ¿no?, con este juego de mesa? ¿Qué le ha aportado? Bueno, el ajedrecista es todo para mí, ha sido todo. Yo estoy tan agradecido que si volviera el tiempo hacia atrás, volviera a ser el ajedrecista. ¿Le ha ayudado en su vida cotidiana, en sus vidas personales, a resolver los obstáculos que se presentan en la vida de una persona? Se presentan muchas situaciones que uno a veces por el temple, por reflexionar, por ser flexible, que es fundamental también, que aquí son palabras que están en extinción. Ser flexible, eso me ayuda mucho. Es decir, que también, usted decía que hay un gimnasio de la mente, pero también del carácter. Del carácter, correcto. ¿Tienen mejor carácter las personas que practican el juego de ajedrecistas? Sí, mucho mejor, mucho mejor. Fíjese, nosotros tuvimos una experiencia muy rica en la academia que tenemos. Que, por cierto, continúa abierta en la calle El Conde, ¿no? No, el edificio, yo la tengo en mi casa y la tengo del Zoom, ahora ya con la tecnología. Sí, claro. Yo le doy clase a muchos muchachos, a escuelas, inclusive. Entonces, tenemos historias muy recientes en esas academias de jóvenes que llegaron hacia nosotros con algunas situaciones. Y, increíblemente, por medio de los entrenamientos, a uno motivar a los que aprendan la filosofía del ajedrez, también eso le sirvió para su filosofía de avanzar en la vida. Inclusive, ayer, la semana pasada, mi sobrino se graduó de abogado, el que tú conoces. Sí, sí, claro. ¿El jovencito? El jovencito. Se graduó de abogado y cuando llegó a la academia de nosotros, lo impulsamos con el ajedrez. Y el ajedrez ha sido un vehículo fundamental para que también el avance en sus estudios. Y así otros temas más buenos. Incluso hay estudiosos en la materia que dicen que el jugador de ajedrez es muy buen matemático. Muy disciplinado, sobre todo. En su vida cotidiana y en su vida personal. Y Terema Wense, que es un joven que estuvo en la academia de nosotros, que fue de los mejores en matemáticas en los Estados Unidos. En New Jersey fue de los mejores y se graduó también. Y tenemos también a Hugo Bueno, que es un muchacho brillante en la medicina y fue de nuestra academia. Así tenemos muchos muchachos que por medio de esa disciplina de ajedrez también son brillantes en su profesión. ¿Y hay algún secreto que usted tenga, maestro, Mateo, para jugar extraordinariamente bien el ajedrez? Lo que pasa es que cuando tú amas profundamente lo que haces y lo respetas, viene el resultado solo porque todo es como tú ponen el carácter. Y bueno, cuando tú pones el carácter, ganar y perder, eso ya no cuenta. Si no, uno hace la cosa bien. ¿Y quiénes le han influenciado en su método? Porque usted estuvo cerca de grandes maestros. Yo mencionaba algunos. Sí, yo jugué con... ¿Anatolik Arpov, Lev Polugaevsky? No, yo jugué con Víctor Korsnoy también, que fue la pátria más famosa que ha existido en la Unión Soviética. ¿Por qué, brevemente, las damas juegan menos que los varones? Aunque yo estuve leyendo sobre ajedrez, hay muchísimas mujeres destacadísimas. Sí, bueno, para eso también estamos. ¿Será la que promueven menos? Necesitamos que las niñas también jueguen ajedrez porque no tienen diferencia con los hombres. Son seres humanos igual que nosotros. Bueno, en Europa, sobre todo en los países del norte, hay una campaña, y también en los Estados Unidos, que la ajedrez está en las escuelas, y entonces, como está en las escuelas, está para las niñas y para los niños. Y para eso estamos haciendo la campaña aquí en el país, para que también las niñas participen y jueguen como los hombres. Eso es parte de los nuevos proyectos que usted tiene. Así es. Amplíenos esos nuevos proyectos. Bueno, mire, en agosto, finales de agosto, tenemos un invitado de lujo que va a poner el nombre de la República Dominicana en el mapa mundial del ajedrez. Y es que el excampeón mundial del ajedrez, Vaseline Topalov, de Bulgaria, y mi amigo personal, me dijo que se me ofreció venir al país para hacer unos eventos que van a ser el primero, la simultánea gigante en el este, con el turismo, para promover el país de una manera como nunca se ha hecho, porque el ajedrez es un juego que ya con la Sierra y Gambito de Damas es el deporte que más ha crecido mundialmente. Ha crecido mundialmente. No, y con el tema de la pandemia, como es un juego que podemos jugar en la casa. Es correcto, con la computadora. Entonces, tener una figura de ese nivel, que fue de los ocho jugadores que han llegado a la mística barrera de 2.800 puntos aquí en el país, eso ya automáticamente el país es noticia en el mundo entero. Entonces, vamos a poder participar todos los dominicanos y las dominicanas. Sí, algunos dominicanos van a poder participar en el evento, porque también en una plaza muy importante, si estoy esperando la confirmación, vamos a hacer otra simultánea gigante de exhibición también, con Topalov, que fue el número del mundo, Paco Vallejo, que fue el número del mundo, Reinaldo Vera, el gran maestro de Cuba, que fue el grande maestro más importante de la FIDE, mi persona y un maestro internacional que vamos a designar. Entonces, vamos a tener una conferencia también interactiva para que la gente pueda hacer sus preguntas. Su pregunta, Topalov, los periodistas y todas esas cosas, y a Paco Vallejo. Y bueno, tenemos posiblemente un evento sorpresa, sorpresa con Milagro Germán, que es la que nos está apoyando en toda esta campaña. Es una apasionada de la ajedrez. Es una apasionada, y entonces creo que se va a hacer en el Palacio un evento muy importante también para la promoción del ajedrez. Entonces, tenemos toda esa campaña para que el ajedrez crezca en el país. Y bueno, ya en noviembre tenemos la transmisión del Campeonato Mundial de Ajedrez, que se va a hacer en Dubái, y mi persona lo va a transmitir aquí en vivo, en mi país, y yo voy a estar dirigiendo ese proyecto. Bueno, Mateo, usted tiene mucho trabajo, y un trabajo lindísimo. Y que apuntala también el turismo en la República Dominicana. Claro, la imagen del país. Y nuestra imagen. Necesitamos subirla a la imagen del país, porque hemos pasado situaciones muy difíciles. Situaciones muy difíciles, sí. Con la pandemia. Pero nos vamos a reponer. Yo creo que sí. Este es un país resiliente, ¿no? Lleno de fe y de confianza. Yo creo que sí, y creo que con el gobierno de Luis Abinader, que tiene grandes ideas y buenas intenciones, y esa madrina que tenemos, la diva, Milagro. Entonces, ya esos eventos, yo creo que van a ser más. Éxito asegurado. Éxito asegurado. Gracias, gran maestro Ramón Mateo, ajedrecista, gestor, impulsor de proyectos con niños y niñas, de incentivo, ¿no?, a que se practique el ajedrez en la República Dominicana. Para todos los dominicanos y las dominicanas, es un gran honor tener este gran maestro del ajedrez, Ramón Mateo, dominicano, nuestro, marca país, en el ajedrez mundial. Muchas gracias, maestro. He agradecido, he agradecido a ustedes. Y yo estoy muy agradecida y muy contenta, y estoy muy alegre de que nos hayan acompañado en esta edición de Cita Cultural. Les esperamos en la próxima. Muchísimas gracias. Que sean felices.